Muy buenas gente, soy Warchi Vamos a ver un nuevo video en una Master Duel Sin abecedario porque nos han baneado Loki Yo que quería jugar Loki para recuperar un poquito los puntitos Que llevaba perdiendo últimamente y digo Vamos a jugar Loki, pues no No, va a ser que no Así que vamos a ver que jugamos Mmmmm A a MSI le queda muy poco para que toque de nuevo Así que no Mmmmm Creo que jugaremos Algo que ya hayamos jugado Algo fuerte, un Anubis, tío hace mucho que no lo juego Anubis Hostia, nos ha tocado contra Hebo Bueno, Anubis contra Hebo Señores, vamos al lío A ver que tal sale la partida Hace un montonazo de tiempo que no juego Anubis Y ahora que el Bancroft está super mejorado Realmente le va bastante bien A Anubis yo creo, creo que es una buena compra Por ejemplo empezar con un Bancroft al 2 Que ya lo era antes, pero ahora también Y ahora con el Bancroft Eso tan mejorado pues se puede equiparar Al viejo Pitágoras Bastante parecido al viejo Pitágoras Que daba un sustain brutal Y encima da mucho más daño, así que Es una compra más agresiva que le vendrá bien Muy bien a este pick Vale, pillamos Sander Pillamos un par de pociones Y vamos al lío A ver Tengo que decidir Si comprarme Si subirme o no subirme El stun a level low Contra Hebo La pelea a level low No vale la pena Porque El tío mete el 1 cada 3 segundos Entonces te va a ganar 100% Pero claro No quiero dejarle tampoco de free El push y todo eso Pero claro Conseguir y estunearle Y tirar el combo Tampoco creo que sea suficiente Como para bajarlo siquiera Así que No creo que merezca la pena Creo que voy a ignorarlo Y voy a limpiar la wipe Y ya está Vamos pegándole Ahí estamos Limpiamos más rápido que él Así que Aprovechamos eso Ok, no me ha llegado a dar el golpe Ok, perfecto Mirad que caten me mete en verdad El puto personaje este Muerto Ya estoy muerto Si hubiera tirado el El Sander y yo primero Quizá me lo hubiera cargado Tendría que haber tirado el Sander Y luego el 1 Y a lo mejor lo mataba yo a él También era una buena forma De asustarle Porque si no iba a morir igualmente Así que tendría que haberlo intentado Él se ha comprado el Vampiric de primero Para tener más sustain Y tener más vida Y por eso se ha salvado Gracias a tener tanta vida Ha conseguido aguantar Voy a curarme con los minions rápidamente Ok, estoy bien Me he salvado por los pelos Tengo que ir con cuidado Porque el tío me puede matar Pero no le queda muchísimo maná Entonces tengo que ir con cuidado Que no me dé el 3 y ya está Bueno Aunque bueno, ahora se va a curar Con la poción que se acaba de echar Así que tampoco Tengo que ir con Tengo que ir con bastante cuidadito Uf, encima tiene la ultia Ahora me he matado una ola Así que Vámonos de aquí Y vamos a comprarnos ya directamente El Bancroft Estoy en un problemilla Estoy en un problemilla Ahora me puede matar de un combo Creo yo De un 3, un 1 y una ola Me mata Demasiado rápido Si mete el Sander primero Me mata seguro Entonces estamos en un aprieto Aunque yo tengo muy buen daño Con el Bancroft este En early De hecho no tiene beat ¿No? No Tendría que probar a ver Qué tal está esto Lo bueno es el sustain Que tengo Que está muy muy bien Ese es el punto bueno Que tengo yo Madre mía Uf, suerte que no me ha dado Si no me hubiera intentado matar Es que mete muchísimo El maldito Jigua Qué personaje realmente Más absurdo Aunque yo también meto mucho A ver si consigo meterle El combo con el stun Pues no Vámonos para atrás Quería meterle todo el combo No ha habido suerte Así que para atrás Y ya está Estoy intentando pokearle Todo lo que puedo Aunque no sea mucho Se agradece el poke Yo creo Ok, me molesta un pelín Pero no consigue hacer Tampoco nada del otro mundo Y se está quedando sin mana Así que Va a tener problemas como yo Que yo estoy bastante seco De mana ya Esta vez sí que limpio Bastante mejor Está ahorrando mana Pero si no tira las skills Pues no limpia Así que tiene que ir con Contando con eso No sé si va a poderse hacer el buffo No tiene mana para limpiar Suficiente Voy a echarle un vistazo Lo ha conseguido hacer Justito Pero lo ha hecho Ahora vamos a robarle su buffo Al menos Para compensarle Robaremos su blue Y sacamos un poquito De ventaja de esto De que él tenga el red Que bueno La ventaja es que Tiene un red Así que tenemos que ir con cuidado Él tiene mucho daño Ahora mismo Lo voy a dejar ahí Porque quiero hacerme el mío también Y ahora tengo que pensar Si subirme el 2 Sí, me lo voy a subir Porque como aún no tiene nada anti-stun Pues al final le saco yo experiencia Además se ha hecho una build Demasiado defensiva O sea, demasiado agresiva Uf Muy loco este hombre No me ha llegado a dar el golpe Por suerte Así que estamos bien Debería comprarme algo de vida Creo yo Para aguantar a este tío O algo de resistencia ya Porque es que me está matando De un kate casi Pero Vamos a ir a por daño Va Vamos a ir a por el Spiros de Maus Para hacerle muchísimo daño Tengo una build de super early Así que Tenemos que aprovecharla con Peleas Pero es que no quiero No puedo pelear a saco Tengo que meterle stun Y el combo y muerto directo O sea, muerto directo O hasta ultidefensiva O muere El problema es que yo también Hostia Me muero bastante Me muero bastante rápido Pero fijaos el Uf Lo he matado yo antes Madre mía el daño que tiene el pavo Suerte que he esquivado la ola Pero también tenía tanto daño Por la mierda del red Tío Joder el daño con el red Telita Vamos a presionar aquí un poquito Básicamente porque Aunque baqueé ahora No me llegaba para comprar el ítem Así que no me interesaba baquear Ahora aquí me curo toda la vida prácticamente Ahí estamos Y vámonos de aquí Vamos a comprar Una penetración para hacer daño bruto Uf Ahora no me deja baquear Dios Por favor Suerte que ha fallado el Sander Madre mía Pero que es ese daño Necesito defensa ya Joder Pero que cojones Que me compro algo que me de vida también ¿No? Un bulwark Creo que voy a ir a por el bulwark Madre mía Me parte la cabeza Aunque yo el tamer se la parte Ya lo habéis visto Que de una ulti solo lo he matado Directamente una ulti No he necesitado una más Y si le doy el stun Y el combo lo mato Aún no tiene bits tío Pero no estoy acertando ni un maldito esto No hace mucho que no juegue a nubis Y se nota Está moviéndose muy bien el tío Pero ahí ha muerto Tenía que haberme tirado la ola ofensiva Por su parte Me hubiera matado No lo ha pensado Y me ha regalado la kill Y ahora además Pillamos esto El red Si me tiraba la ola ofensiva Me mataba 100% Pero 100% Porque me tiraba la ola Y un poquito más de daño Con Un pelín más de daño Con el siguiente uno Y estaba muerto 100% O sea es que 100% Es que mirad el daño Que me hace 300 de un 3 Pero que se está subiendo Joder Como me quita tanto con un 3 Cago en la leche A ver Unduin Voy a pillármelo Unduin Aunque no se si es la mejor opción Pero bueno Para regenerar el cooldown En los 3 segundos Eso me puede ser muy útil Cuando me haga un poco de cooldown después Creo que me haré un cronospendam Que hago en la leche Vale Ahora me quitan mucho menos Por eso Y me curo un montón Así que Estamos bien Voy a curarme con el blue No se Donde ha ido el tío Ok Me echo el blue yo Justito por eso Porque podría haberse Lo llevado tranquilamente Lo que pasa es que Le ha tirado muy rápido El 3 ese Tampoco tengo tanto daño Eso ha flipado Pero porque no me salen Los malditos stuns Tío Estoy muerto No me salen los stuns Nunca cuando le meto El 2 tío Justo mete el knock up Y no me ha salido Ni un stun tío Antes de su knock up Ni uno Joder macho Y ese puto daño Tío me ha partido la cabeza Joder colega Y se está volviendo Un poco loco Pero bueno Tiene daño de sobras Para matarme Ahora con el bulwark Vamos a estar bastante mejor Tendremos ya la defensa Que necesitamos Él se va a comprar el El obsidian shard Pero creo que No le da suficiente protección Porque tengo el espiro de maus Que me da más Me da prácticamente La penetración De toda su vida Así que O sea De toda su resistencia No entera Pero Bastante Un cara va a ser más tanque Tío Lo que pasa es que No consigo meterle Ni un combo Aún no le he metido Ni un combo Ni uno Ese es el tema Si no le meto combo No lo voy a matar nunca ¿Ves tú qué novedad? No le quito suficiente Ahora mismo Se está comprando Más resistencia Encima Que de resistencia Es un poco excesiva Tanta resistencia Me toca comprarme Entonces también El obsidian Necesito Penetración porcentual También Ahora de repente Se ha comprado un montón De defensa Y no le quito nada Pero nada Encima se ha comprado El El undoing También él Y el undoing ofensivo En un jibo Es muy bestia Esto le queda No hay menos Para que salga ya He hecho el buff A tiempo Al menos Para que no se lo haga él Que es importante Es que no le quito nada Con básicos Tío Le he hecho bastante daño Pero No es suficiente Ahí estamos A básicos Lo he acabado matando Al final Que es lo importante Que muera Y ya está Ahora encima Puedo ir a por su blue Diría Porque en un principio Tiene que haber salido ya Ahí está Timing perfecto Para matarlo Y para tirar esto abajo Me va a llegar el obsidian Ahora también Con esta kill Y me lo he cargado También gracias al red Es muy importante Haber hecho esa kill De red Y a seguir Vaya Es que la build Del jibo Está dándome asco O sea Simplemente un ítem De daño Que es súper ofensivo Y pensaba Uy que build más ofensiva Está loco Y de repente Pues me voy a comprar Todo de defensa A saco Tío Aún así Si le meto el combo Con el stun y tal En un principio Debería poder matarlo De un combo igualmente La cuestión es Que vale la pena La cronos pendan Yo creo que cronos pendan Vale más la pena Que la tauti Necesito tener El cooldown Cada menos Necesito meter combos Es la clave del éxito De este personaje Así que Sí Y tendría que dejar De usar esta skin Tío Que no se ve nada Tío En esta skin No puedes apuntar Una mierda O sea Hasta ahora No hay ningún problema Pero Una vez llegas A este punto Tío Que eres tan grande Tío Das asco En serio O sea Ahí le quito más vida Ya Que se note Que se note el daño Está muerto Tendría que morir Pero no sé si va a morir No tenía el Sander Para matarlo Se va a suicidar Bueno Ha conseguido Pushear y tal Y espera Supongo que no me dé Para hacerme el fire Pero yo creo que Me da igualmente Para hacérmelo Vamos a probarlo 20 segundos Son suficientes segundos Yo creo A ver Que también me hace Bastante daño El bicho este Y Uff Si me lo hago Es justo Que me he quedado Sin mana Bueno Tengo el bulwark Por suerte Vale Perfecto Ya está hecho Importantísimo Este fire Pero ahora El tío va a tener La Va a tener el red Porque está a punto De salir Uff Jibo con red Chavales Eso no mola nada Aunque no lo ha escuchado Parece No lo está haciendo No No lo ha escuchado El red Ok Tengo este sustain Muy bestia Ahora mismo El tío tiene que echar Para atrás Y lo sabe Pero no me quiere Regalar tampoco El buffo Yo creo Falla ahí el golpe Ok Un poquito de poke Lo hemos hecho Es que quiero hacerme el red Tío también Es que tengo un drama aquí Importante Bueno parece que no viene a defenderlo Así que no hay drama Vale Tengo 30 segundos ahora Con el red además Para pushear esto Vamos a aprovecharlo A saco paco Ok Es que iba muy bien el golpe No hay Ni le quedan Ahí menos Tío Para que esto ya Dios Surrender Surrender señores Se ha rayado Se ha rayado Sabía que iba a morir Aunque no era seguro Del todo Porque con el bulwark No estaba 100% seguro De que fuera a morir El tío Tenía la ulti Aún para tirar la defensiva Y la verdad Es que eso le ponía En una mala situación Igualmente El tirar la ulti defensiva Pero Pero aunque le pongan Una situación difícil La ulti defensiva Yo que sé Aún El fénix Estaba a punto De regenerarse Directamente Así que GG Ganamos unos puntitos Frescos 17 puntos Ganar con Anubis a un jibo Sienta bien Sienta bien La verdad Está muy bien Dice GG El tío Nosotros decimos GG Él ha hecho más daño Que nosotros Pero nosotros Tenemos un sustain brutal Y tenemos un combo De matar Que si no te lo esperas Mueres Le he sacado mucho El level Le he hecho muy buena jungla Y eso ha sido la victoria Básicamente No me lo esperaba ni yo Quería traer un Loki Al final está jugando Anubis Y aquí lo tenemos Señores Así que nada chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Hasta el duel Hasta luego